¡Aquí va! ¡Vamos! 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 Muy bien, pero, Dali, esto no es fuego, es cerveza. ¡¿Cerveza?! ¡No, Sánchez! ¡Esto tiene que haber fuego! ¡Oh no! ¡Vámonos por aquí! ¡No! ¡No son nada! ¡Se van a enterar! ¡3, 2, 1, fire! ¡Fire! ¡Oye! 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 ¡No! ¡Oye! ¡Adontado! ¡Sargento! ¡Sargento, guardas claras a los mil! ¡Ya no le queda un balas! ¡Saya inmediatamente con las manos en alto! ¡Y nadie saldrá a ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No le queda un balas! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasa con estos burlais! ¡No! ¡Arrata la rodilla! ¡Avrata! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ha llegado su hora! ¡Quiero el dinero y que ahora la pico fuerte! ¡Por encima de mis aves! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Vamos a hablarlo como personitas adultas que somos! ¡Aaah! ¡La he cogido! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡Por favor! Resulta que me quedan dos manos del caballo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La boleta coge! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El único que sabe la combinación de la caja fuerte es Johnny ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Abre la caja fuerte! ¡Y el resto! ¡A la cárcel! ¡Yo! ¡A la cárcel! ¡No! ¡No! ¡No vuelvo a vos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Que sale hoy! ¡Y ya! ¡Que te cae! ¡Vamos! ¡Ven aquí con mi dinero! ¡Bajú! ¡Sí! ¡Porfirio! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!